Muy buenos días, la verdad, muy satisfechos el comité organizador. En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Francisco Távara Córdoba, quien al inicio del año me encomendó organizar este segundo Congreso Internacional de Estudios Electorales. El reto era mayúsculo, porque en realidad el Perú está en pleno proceso electoral. El próximo domingo tenemos la segunda vuelta electoral, y siendo el jurado efectivamente un órgano electoral, la concentración de su trabajo estaba pues centrada en su función especial. Sin embargo, teníamos que hacer este Congreso y nos comprometimos en que esto iba a ser un buen Congreso. Iba a ser un buen Congreso por dos razones. Porque tenemos que darnos un espacio para pensar la política, y qué mejor hacerlo con académicos nacionales e internacionales de primer orden. Y este Congreso, su calidad está garantizado, porque ustedes han respondido satisfactoriamente y se los agradezco infinitamente. La verdad que tener un Congreso con la calidad y cantidad de expositores como están aquí presentes, pocas veces se puede ver. Pero los organismos electorales, y en particular ahora el Jurado Nacional de Elecciones, entienden que su función va más allá de lo que en principio se asume. Y entonces crear espacios de discusión y de reflexión son parte también de construir o ayudar a construir democracia en nuestro país. Nos hemos trazado como objetivo que lo que acá se discuta, se reflexione y se presente tenga sentido. Tenga sentido no solamente para nosotros, que dicho sea de paso ha resultado un éxito en términos de inscripción. Se agotaron las inscripciones. Esto felizmente se está transmitiendo en streaming y otros peruanos, si fuera, también podrán ver los aportes de aquellos temas que se están discutiendo no solamente en el Perú. Y a los peruanos nos interesa qué cosas se está discutiendo también afuera para entender mejor nuestra realidad. Yo quiero, por tanto, en primer lugar, agradecer a los expositores que de manera desinteresada internacionales han aceptado, y también, por cierto, los nacionales. Todos ustedes saben que este es un periodo del año bastante complicado. Al final del año se hacen muchos eventos. Todo se tiene que hacer en el mes de noviembre y diciembre. Y diciembre es un mes corto. Pero en medio de estas circunstancias, nosotros como comité hemos querido ofrecer lo mejor a ustedes, y creo que el programa así lo traduce. Este recinto también ha sido escogido para que los acoja en sus mejores condiciones. Esperamos que estos dos días y medio se encuentren ustedes bien. Aquí van a encontrar, en esta misma sala, las mesas de exposiciones de los expertos internacionales, jueves y viernes, en las mesas ya señaladas, y el sábado exclusivamente para el caso de Perú. En las mesas, en los salones que están alrededor de este espacio, de este segundo piso, se van a realizar los paneles de manera simultánea a partir de las 10. Y a partir de esa misma hora, en el piso 11, según programa, la presentación de libros. Hay un basto, evidentemente, eventos que se realizan de manera simultánea, pero así son los congresos, y queríamos hacerlo de la mejor manera. Si hay algunos errores que pueden ustedes percibir, asumimos la plena responsabilidad, pero le decimos de la manera más sincera que hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que esto salga bien. Esto para nosotros fue como el Mundial de Brasil, construyéndose los estadios casi a última hora. Muchas gracias nuevamente a todos y quiero en esta oportunidad encargarme de hacer la presentación de quien va a hacer la exposición magistral, el doctor Julio Kotler y dar algunas referencias muy pequeñas, por cierto, de su vasta producción y actividad académica en nuestro país. El doctor Julio Kotler es doctor en Sociología por la Universidad de Bordeaux, Francia y antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, exdirector e investigador del Instituto de Estudios Peruanos y profesor principal de la Universidad de San Marcos. Ha sido investigador y profesor del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Profesor visitante de universidades norteamericanas en Berkeley, Columbia, New School, europeas en París, Boloña, Ortega y Gasset, Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Autor y coautor de 67 publicaciones, entre títulos, capítulos de libros, trabajos relativos al Perú, América Latina, donde destacan las desigualdades en el Perú, balances críticos, sobre todo su estado, clase y nación, estudios sobre desigualdad y muchísimos otros. Es doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se le ha conseguido el premio Callum Silver 2012, otorgado por la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA y las palmas magisteriales en el grado de amauta, otorgado por el Ministerio de Educación. Para todos ustedes, bienvenidos al Perú. Y doctor Kotler, por favor, se hace presente para su charla magistral y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un aplauso para el doctor Julio Kotler. Quiero comenzar agradeciendo al doctor Francisco Távara y a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones por la honrosa invitación que me han hecho para dirigirme a ustedes ahora. Y al doctor Fernando Tuesta por convencerme de estar presente con ustedes ahora. Hoy en día, América Latina enfrenta una época tormentosa para la que no cuenta con cartas de navegación adecuadas a la época, sino con cartas de navegación obsoletas que muchas veces usamos desaprensivamente como si estuviéramos ante un mar calmo. Seila Benavid dice que navegamos en mares desconocidos con la ayuda de mapas elaborados en otros tiempos y para atender otras necesidades de las que tenemos actualmente. Mientras reconocemos los contornos de la nueva época que está acá con nosotros, no queda sino aprender a navegar contra el viento a sabiendas de lo que corremos múltiples riesgos, por lo que no queda sino explorar el espacio que tenemos por delante una y otra vez hasta tener una visión despejada del horizonte. Para llevar a cabo este ejercicio exploratorio, la trayectoria del Perú durante las últimas décadas y el futuro que se avizora puede servir para graficar gruesamente el problema que nos preocupa. Como es sabido, durante las últimas décadas los países desarrollados han generado un cúmulo de transformaciones de distinto índole que ha sacudido los fundamentos institucionales y normativos a escala universal generando situaciones críticas con muy diferentes desenlaces de acuerdo a las particulares características de los países. Producto de la Guerra Fría, las innovaciones científicas y tecnológicas norteamericanas revolucionaron las comunicaciones transformaron el aparato productivo y el sistema financiero consolidando el protagonismo de las empresas multinacionales en el mercado y en las relaciones internacionales por lo que sus intereses influyen poderosamente en las decisiones de los gobiernos que muchas veces asumen posiciones contrarias a la soberanía popular expresada en el voto ciudadano en las elecciones democráticas. la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución del imperio soviético en 1991 consagró la hegemonía mundial de Estados Unidos y la revolución neoconservadora liderada por el presidente Reagan y la primera ministra Thatcher fue motivo para que Fukuyama profetizara que el maridaje de la democracia liberal con el capitalismo daba término a las contiendas ideológicas y abría el camino para que la neutralidad y objetividad de la ciencia constituyeran los ingredientes de la administración burocrática del Estado. El neoliberalismo Simultáneamente arreciaron las críticas de los centros académicos y de los organismos multilaterales a la intervención estatal en la economía y en general en la sociedad por las discursiones llamadas mercantilistas que generaba al tiempo que subrayaban las virtudes del individualismo posesivo y las bondades del mercado lo que justificaba las presiones para que el Estado cediera su protagonismo al sector privado limitándose a ser acompañante y facilitador de sus intereses y necesidades. estas condiciones influyeron para que el estallido de la crisis de la deuda externa en 1982 diera inicio a la década perdida de América Latina. Los intentos gubernamentales por solucionar los intensos desequilibrios económicos invariablemente castigaron a los sectores asalariados agravando y radicalizando los conflictos sociales y las divisiones políticas y alentando la radicalización y violencia política en nuestros países. La incapacidad del régimen democrático para solucionar esta crítica situación satisfaciendo simultáneamente al sistema financiero internacional y los intereses de los actores nacionales generó desconcierto temor y frustración colectiva que derivó en el generalizado rechazo al Estado a los partidos y a la partidocracia y que derivó en la gestación de una coyuntura crítica en la que se perfilaban diferentes opciones al igual de lo que sucede en la actualidad en algunos países europeos como lo vemos en la actualidad como era de esperar el variado desenlace respondió a la trayectoria y a la configuración política social de cada uno de los países en unos casos el colapso de los partidos y las movilizaciones sociales lideradas por dirigentes que sustentaban planteamientos antipolíticos nacionalistas y populistas favorecieron en el giro a la izquierda de algunos países con el consiguiente rechazo a las exigencias económicas del sistema financiero internacional mientras que ahí donde los dirigentes políticos controlaban el curso de los acontecimientos se logró negociar la inclusión del país en el nuevo mercado globalizado es decir en ambos casos fueron los recursos y las relaciones políticas de cada uno de los países los factores que determinaron el tipo de desenlace que adoptaron frente a la coyuntura crítica que tenían por delante de ahí que el estado desastroso del Perú en 1990 favoreció a diferencia de los otros países el vuelco a la derecha autoritaria que una vez más quebraba el precario régimen democrático durante la década de los años 70 del siglo pasado las reformas antioligárquicas y nacionalistas del gobierno militar destinadas a democratizar la sociedad por la vía autoritaria propia de todos los regímenes populistas tal como lo entendemos ese término en América Latina produjeron la oposición y la retracción de los inversionistas al tiempo que estimularon la participación y movilizaciones populares obligando a los militares a devolver el poder a los civiles dando paso a la cuarta transición a la democracia a partir de 1945 el Perú lleva el récord de transiciones a la democracia en América Latina en estas circunstancias durante los años 80 la de la década perdida de América Latina el Perú tuvo una serie de experiencias particularmente traumáticas que puso incluso en duda la viabilidad de su existencia como país en el marco de la prolongación de las movilizaciones sociales originadas durante los 70's el ascenso al poder de Alan García en 1985 después de 55 años de frustrados intentos del partido para alcanzar tal exposición marcó un hito histórico porque en 1985 en ese año se dio la primera alternancia democrática del país después de 1945 tuvieron que pasar 40 años para que el país tuviera la primera alternancia democrática pero la esperanza que esta vez se afianzaría a la democracia se desvaneció rápidamente por la destrucción material y humana causada por los movimientos subversivos y la impune violación de los derechos humanos por la fuerza pública debido a los perversos efectos generados con la eclosión del tráfico de drogas y de la más larga hiperinflación que registra la historia debido al voluntarismo del ejecutivo estos fenómenos debilitaron las otrora pujantes organizaciones sociales populares a su vez la desmovilización de la sociedad se sumó al descrédito de los partidos políticos por su incapacidad para llegar a un acuerdo de para combatir estos problemas eficazmente así después de décadas que los partidos populares de izquierda habían organizado y defendido los intereses sociales estos fueron abandonados especialmente por la población que se incorporaba en la vida pública y se concentraba en la informalidad debido a la irresponsable participación en el descalabro gubernamental y a la ambivalencia de estos partidos hacia las acciones terroristas de los movimientos subversivos y por ende con la democracia la pérdida de referencias ideológicas con la bancarrota de la unión soviética y la crisis del pensamiento marxista se sumaron para que esta este abandono a los partidos políticos fuera particularmente fuerte por último la conjunción de esos fenómenos atacaron al estado tradicionalmente débil al punto que se pensó en declararlo fallido en 1990 se pensaba ya en la posibilidad de intervenciones extranjeras para apuntalar la existencia del país si se llegó a tal grado de destrucción se debió fundamentalmente porque las profundas desigualdades sociales y étnicas del país encapsularon las identidades propiciando actitudes de desconfianza y rechazo a los otros que supuestamente amenazaban con arrebatar las posiciones que detentaban sin embargo ninguno de estas identidades cejaba en su propósito de resolver las fracturas sociales formulando proyectos que planteaban aplicar una nueva normatividad global y omnicomprensiva total sino totalitaria ideada a la sombra de algún pensador de preferencia europeo haciéndose eco de la revolución neoliberal Hernández Soto y Mario Vargas Llosa atacaron a rajatabla estas concepciones y prácticas mercantilistas que ellos denominaban que ellos denominan mercantilistas que privilegian a los que tienen acceso al poder a costa de la desprotección de la inmensa mayoría que no goza de tales posibilidades defendiendo con igual fervor la libertad individual de las ataduras del Estado que supuestamente sólo la economía libre de mercado puede ofrecer y garantizar es así como durante la década de los años perdidos de América Latina además de los enfrentamientos bélicos el Perú fue escenario de muy agudas contradicciones y de intensas polémicas ideológicas y políticas que iban desde la discusión sobre el ideario maoísta pasando por la polémica sobre el liberalismo hasta llegar a las ideas utópicas nativistas en esas condiciones turbulentas los electores optaron por el outsider representado cabalmente por Fujimori con sus exabruptos antipolíticos y tecnocráticos por la defensa de los intereses populares y su propósito de restaurar autoritariamente con mano dura el orden público con la colaboración de las fuerzas armadas que por intermedio del válido montesino pasaron a formar parte de la coalición gubernamental no fue pues casualidad que a partir del año 90 la población en general demandara orden y tranquilidad por su trato pragmático y cínico hacia los agudos problemas que acosaban al país Fujimori no titubeó en descartar el programa heterodoxo y el equipo que lo había preparado para sustituirlo con lo que esperaban los organismos multilaterales para desembolsar los fondos necesarios destinados a restablecer el equilibrio económico lo que permitió establecer una coalición muy poderosa de poderes fácticos nacionales y extranjeros y aislar a los debilitados partidos políticos de esta manera Fujimori inauguró una tradición que sigue hasta el día de hoy en la que el presidente a los pocos días de tomar asiento en la residencia presidencial desecha el plan de gobierno con el que ofreció gobernar y lo reemplaza inconsultamente por el de la competencia lo que hace recordar a Grucho Marx cuando ofrece sus principios y si es que a ustedes no les gusta puede ofrecer puede cambiarlos inmediatamente a pesar del drástico ajuste decretado por los tecnócratas no sucedió la reacción social que se temía el precio de la gasolina subió 40 veces en un solo día lo que sorprendió a todo el equipo directivo del gobierno pero además dio bríos a Fujimori para enfrentar el congreso por negarse a conceder a las fuerzas armadas las atribuciones excepcionales que solicitaban para derrotar a la subversión y para también atacar al tribunal constitucional por impedir la aplicación rigurosa del programa de estabilización económica la ocasión para anular estos bloqueos se presentó cuando la oposición denunció al presidente por corrupción y este reaccionó con un autogolpe que los militares ejecutaron a pesar de que podría generar una reacción política que debían reprimir para la que estaban preparados para reprimir siguiendo el ejemplo de los militares del cono sur sin embargo una vez más vino la sorpresa cuando las protestas fueron tímidas y es más cuando la decisión presidencial fue aprobada por una contundente mayoría lo que volvía a confirmar el desprestigio de los políticos y de la democracia mientras que las figuras y las acciones autoritarias gozaban y gozan de un elevado prestigio las dos instituciones más preciadas en el país son el ejército y la iglesia así mientras los militares tenían las manos libres para combatir la subversión los tecnócratas aislados de las presiones populares podían ejecutar libremente sus decisiones para ajustar y estabilizar la economía sin tener que rendir cuentas sino a sus superiores bien sea en palacio de gobierno o en Washington mientras tanto Montesino se encargaba del control político desde el servicio de inteligencia reclutando y corrompiendo los servidores del régimen comprando los propietarios de los medios reprimiendo los pocos y débiles núcleos de oposición al tiempo que se apoderaba de los dineros del Estado con la complicidad de la jefatura militar vale decir producto de la destrucción de los años 80 la descomposición de la sociedad de la política y la del Estado dejó un terreno arrasado que permitió alzarse con el Estado a partir de entonces disculpen este acuerdo se consolidó con el rotundo respaldo social a raíz de la captura de los dirigentes y el desmantelimiento de los movimientos subversivos es más por su demostrada capacidad para solucionar los problemas del país la población no solamente justificaba el autogolpe sino que una significativa mayoría consignaba su aprobación al gobierno por su calidad democrática es decir parecía concretarse la máxima de Maquiavelo si los hechos acusan los resultados se excusan para nada servía el carácter procediment de procedimientos de la democracia lo que interesaba y lo que interesa a la mayoría son los resultados pero ¿qué mayoría es? es la mayoría que se encuentra en un Estado cercano a la desesperación y en la que poco importa cómo se consiguen las cosas y lo que sí importa es es decir el desarrollo de un cinismo político exacerbado como nosotros lo trataríamos pero que es de un realismo político para la población que se encuentra en Estado de extrema pobreza pero la sucesión de atropellos y arbitrariedades destinadas a prolongar indefinidamente el régimen a la manera de otros dictadores de antes y de ahora supuestamente para consolidar la pacificación y el crecimiento económico restó legitimidad al gobierno pero sin que se constituyera una sólida oposición que presionara una salida constitucional dando cuenta una vez más de la debilidad y la fractura de la sociedad motivo para que sólo la intervención de la OEA fuera motivo para lograr una salida constitucional a raíz de hacerse público la corrupción que practicaba Montesinos y que Alberto Fujimori fugó del país renunció al cargo y ante la deserción del patrón los dependientes colocados en el Congreso renunciaron dando paso a la quinta transición a la democracia desde 1945 al inicio del segundo milenio así cada 11 años el Perú vivía la interrupción constitucional precisamente esta debilidad institucional se refuerza en cada ocasión propiciando así que ante los problemas las salidas autoritarias sean las más alentadas a partir del año 2000 la sucesión ininterrumpida de tres gobiernos elegidos democráticos constituye un récord histórico en el país así como los diez años de insólito crecimiento económico que ha contribuido a reducir la pobreza y crear un nuevo segmento de clase media sin embargo la fortaleza macroeconómica del país paradójicamente se se acompaña con una democracia sin partidos políticos sin una intermediación política organizada sino más bien con una proliferación de independientes neófitos y acusados de todos los vicios posibles con una burocracia anacrónica que los tecnócratas no pueden controlar con una ineficiencia e ineficacia de los poderes del Estado y de muy pobres servicios públicos del 70% de la población en Estado informal que mezcla donde se mezcla la ilegalidad el crimen organizado y la corrupción en este panorama con la fortaleza macroeconómica lo que tenemos es paradójicamente una muy elevada desaprobación social a la política a los políticos y a los poderes del Estado es más el Perú tiene el triste privilegio que sus tres presidentes tengan los niveles más elevados de desaprobación en América Latina que las expectativas de la democracia sean las más bajas en la región y que los poderes públicos sean los más desaprobados en el continente frente a esos hechos sobran los proyectos globales totales de reforma social e institucional a sabiendas de la desconociendo la incapacidad la falta de recursos para sostener el pase de esas reformas y el sostenimiento de esas reformas muy propio de un cierto tipo de pensamiento latinoamericano se propone lograr determinados objetivos para los cuales no cuenta con los medios necesarios para lograrlo y sin embargo apelando a una suerte de magia que se cree que a grandes ilusiones vendrán por sí solas se realizarán por sí solas frente a esta manera de concebir las cosas frente a esta ineficaz manera de concebir las cosas la solución a los problemas se plantea otra posibilidad y es la de apuntalar lo poco bueno que se tiene para acumular fuerzas como diría en el lenguaje lenguaje en el en el leninista de manera de avanzar paso a paso a paso en la construcción de esas reformas porque de lo contrario frente a los grandes objetivos sin contar con los instrumentos y los recursos necesarios las frustraciones volverán los desastres se harán nuevamente presente las decepciones culminarán con nuevamente proponer a outsiders y oportunistas para que se hagan cargo de la cuestión yo siempre he dicho que repitiendo la canción que se requiere en una escalera grande y una escalera chica para subir al cielo generalmente nos olvidamos de la chica creyendo que con la grande basta pero muchas veces cuando comenzamos a subir la escalera grande nos caemos de bruces nos rompemos las costillas y lloramos porque no podemos alcanzar el propósito que nos hemos puesto por delante de esta manera doctor távara yo creo que en vez de imaginar un conjunto omnicomprensivo de reformas se debería apuntar estratégicamente fortalecer algunas de las pocas instituciones democráticas como el jurado nacional de elecciones de manera tal de asegurar algunos espacios institucionales democráticos para de aquí al futuro muchas gracias Gracias.